hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de draco hobby center hoy venimos a hablar con ustedes de una nueva colección que está saliendo en japón todavía no sabemos que va a tener el mismo nombre en américa que va a ser la expansión de los 150 primer pokémon creo que es el ataque en la nostalgia definitiva y está increíble se la sacaron del estadio con el arte hoy mostraron el snorlax ahorita vamos a ver está espectacular y bueno han mostrado también muchas otras alternativas que están brutales si es un set que vamos a tener que coleccionar al 100% con todo lo raro que salga la verdad está muy bonito y además creo que veo muchas cartas que van a ser muy buenas para jugar también estándar entonces creo que afectar el meta de una forma importante y chévere que entonces sigo que vamos a poder jugar con todos los pokémon de canto otra vez en estándar si en realidad pues normalmente las expansiones intermedias no son tan buenas en el formato sin embargo aquí vemos porque no es que tienen realmente realmente mucho potencial eso lo veremos en un próximo vídeo por ahora vamos a entrar a mirar definitivamente pues las cartas sobre todos los alternativos que son alternativos bastante bastante lindos es bueno de primeras no tenemos un mister main un grupo de mister main están jugando ajedrez en modo mimo en el parque genial digamos que es es muy muy bonito y logran atrapar como que la esencia de lo que es el mister main en una imagen y bueno se ve se ve muy muy bacana esta ilustración fue de las primeras que revelaron recuerdo pues por lo menos fue las primeras que yo vi y bueno se ve muy muy bacán no súper súper bonito ahora tenemos un por el que se está reflejando en el agua en la ciudad miren los colores de esta carta esta carta es preciosa definitivamente espectacular estoy seguro que va a costar bastante muchísima gente la quiere recuerden que el factor nostalgia en este set va a ser increíble entonces nada raro que las cartas pues tienen muchísimo dinero y especialmente esta arte que la sacaron del estadio o sea yo creo que es de mis favoritas y ni siquiera son de los pokémon que más me gustan si es de canto el ataque a la nostalgia super eficaz espectacular muy lindos después tenemos un saido corriendo mientras se coge la cabeza es muy bonito internet aprecia mucho a saido que en general porque saido que es un otro personaje icónico con un personaje icónico durante el anime de mientras estuvo misty acompañando a ash entonces pues definitivamente esta carta es una carta muy bonita es un saido perdido corriéndose la cabeza porque tiene jaqueca hermosa o sea toda la representación de saido creo que ese es el punto más fuerte que tuvieron en esta colección o sea lograron representar muy bien a los pokémones dentro de dentro de su esencia si total y no la gente estaba enloqueciendo cuando revelaron esta carta en internet a todo no le encanta es el pokémon favorito de muchísima gente también va a ser muy muy costosa esta carta después tenemos el imperdible pikachu es muy lindo además está rodeado de muchos pokémones se ve se puede ver un saido que se puede ver el ganger se puede ver un jigglypuff un growlet o sea el nidoran y el nidorina por arriba no está muy 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 bonito en realidad sí a mí me encanta que la niña que está detrás del del muchacho del saco azul tiene una cáter pie en la cabeza tiene muchísimos detalles es súper súper bonita la carta y la verdad que también la sacaron del estadio muy bien representada que debemos conseguir pura alegría en la cartica y de último pero no menos importante de hecho es uno de los más bonitos tenemos un snorlax estorbando en el camino exacto está la revelaron hoy tiene un pidgey parado encima y un diglett intentando pasar por eso saliendo a ver qué está pasando en la mitad del camino y el tipo tiene restrict 4 hermoso definitivamente pues es muy bien representado el snorlax está durmiendo no deja pasar a los pokémones todo el mundo está como por dios por favor muévete en realidad muy 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 bonitas las cartas de este set van a ser muy muy chéveres definitivamente las 151 primeras cartas va a ser algo para coleccionar si definitivamente sus este es un pre-release que me encantaría jugar no sé si tenga por ser una edición especial las especies no tendrán que sería genial jugar un sellado en el que sabemos que solamente están los 151 originales pero bueno igual como les decíamos va a afectar estándar entonces vamos a poder jugar con estas cartas hay algunas que son se ven bastante divertidas que de alguna forma encontraremos un buen de que las pueda jugar y competir contra los de este ahora que la verdad están bastante fuertes entonces el análisis que se ha hecho es que puede ser difícil encontrarles un lugar pero bueno estoy seguro que los nostálgicos y los que nos encantan los primeros 151 encontraremos unos decks donde los podamos jugar hoy queríamos como empezar a mostrarles un poco ella muy pronto viene el contenido de de paldea estamos cerca a que llegue el producto para comenzar a mostrarles las 7 veces para hacer un box sin las cartas esté muy pendiente de los shorts si algo que les gusta y de pronto no se han suscrito estén pendientes de eso y bueno muchas gracias por estar aquí si queríamos darle este preview muchas gracias por acompañarnos recuerden suscribirse y darle like al vídeo si les gusta el contenido estén muy bien chau chau